Música Bien, más invitados y con el diario del lunes, le damos la bienvenida a Soberio Zuccaria, diputada nacional precandidata para la intendencia. Gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, ¿cuánto tiempo recorriendo la ciudad, recorriendo los barrios? Y de acuerdo a eso le pregunto, el diagnóstico de Córdoba, de acuerdo a su perspectiva. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, más de 10 años, desde que empezamos el PRO en la provincia de Córdoba, mi responsabilidad primera fue armar el distrito capital y a partir de ahí encontrar todas las realidades que tiene Córdoba, que a pesar de que parece una ciudad compuesta, es absolutamente desintegrada y tiene muchas realidades en una misma zona. Así que si las características y lo que hay que recomponer sin duda es el entramado social, y cualquier gestión que se plantee gobernar tiene que ser una gestión humana, porque hay muchos edificios pero están vacíos. Fuerte esa reflexión, ¿por qué una gestión humana? ¿Es algo que no está haciendo, por ejemplo, Martín Sarsora hoy? Le falta mucho, le falta a todas las gestiones, creo que la última gran gestión humana fue la de Rubén Américo Martín. Hay, como te digo, hay instituciones pero están vacías, de hecho se están inaugurando hospitales pero no tienen médicos. Los centros de salud no tienen las características necesarias para que la población se atienda. No hay atención primaria de salud, que es para lo que fueron creados y para lo que se necesita en los barrios en donde están apostados. No están integrados las instituciones barriales, que es la primera instancia donde el vecino se encuentra. Y si no están integrados el centro vecinal con el centro jubilado, sean instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero las políticas sociales salen de ahí, de ese entramado humano. Y así podés tener estrategia para atender, por ejemplo, la inseguridad o el narcotráfico. Hoy Córdoba no la sentimos muy lejos a Rosario. Hoy parte de lo que vemos en los noticieros, gracias a Dios, sí los límites que vemos con esa violencia y esa balacer en Rosario. Pero la droga está muy presente y de manera alarmante en los barrios de Córdoba. Sober, a través de las encuestas, de algunas encuestas a las que accedemos, otras que nos hacen llegar los candidatos, y lo que dicen inclusive en Hacemos por Córdoba, bueno, que aparentemente ahora va a ser Hacemos Juntos por Córdoba, se habla de que el único candidato con posibilidades ciertas de ganar la capital de Juntos por el Cambio es Rodrigo de Laredo. ¿Qué evaluación hacen ustedes, vos en tu caso personal, que venís en ese lote de los que no serían candidatos, por decirlo de alguna manera? Lo más importante es que la candidatura o no candidatura es una decisión, primero del partido, después de la alianza, pero también de la gente. Y en ese sentido, todos somos conscientes de la diferencia que tiene Rodrigo respecto de todos los demás precandidatos de la alianza. Nadie desconoce eso. Ahora, frente a la incertidumbre que plantea si Rodrigo va a ser candidato o no ser candidato, la alianza no puede quedarse quieta. Además de la multiplicidad de partidos políticos que la integran. No es solamente Rodrigo de Laredo o la representación de la Unión Cívica Radical. Hay muchos partidos que integramos la alianza, que tenemos vocación de trabajo y que así como Juntos por el Cambio se plantea a nivel nacional, que es un equipo el que va a salvar cualquier gestión en Córdoba para gestionar esta ciudad, con más de 520 barrios, con una realidad que nos está atormentando, no solamente la inseguridad, sino todo lo que le falta a la ciudad, que son materias pendientes, que no se terminan de resolver, hace falta un equipo. Y para armar equipos necesita de todos. Y ustedes hoy, como parte de la coalición y de la alianza, ¿están presionando para que haya una definición? Porque primero hay que decir, está bien, primero hay que tener una definición de qué quiere hacer de Laredo. Y a partir de ahí, barajan las opciones, las alternativas, los candidatos o precandidatos. ¿Están logrando presionar para tener una definición? Es que los tiempos son de él, por eso mi precandidatura no depende. Los tiempos son de él, pero la alianza queda en suspenso. Hay que ver cuánto afecta. Exactamente. Una cosa es cuánto afecta en la decisión de la alianza y otra cosa en las decisiones personales, como la responsabilidad que te da ser un dirigente político. Si Rodrigo se termina presentando no, no va a marcar mi precandidatura. No, yo estoy decidida a competir. Necesito saber cuáles son las reglas de juego que va a tener la alianza para que podamos manifestar cuál es la solución y poder competir. Por supuesto, el PRO tiene 10 años en la ciudad de Córdoba. Estamos absolutamente integrados y representados políticamente con una construcción que viene de ciudadanos comunes participando en política. Y es mucho y es un orgullo lo que hemos construido, no solamente... También en las encuestas, digo, el peronismo de Córdoba, así como Junto por el Cambio, ve las encuestas de todos los partidos y yo me siento orgullosa, siendo mujer y teniendo 10 años de participar, lo que hemos construido y medir en las encuestas. Sobre justamente esto de ser mujer. Uno mira, por ejemplo, hacia el oficialismo y se barajan algunos nombres para acompañar, por ejemplo, la fórmula para la gobernación. Se piensa en el candidato a la intendencia y se habla de una mujer. Me vengo para la oposición y ninguna mujer encabeza, se las nombra para acompañar. ¿Qué pasa con el tema de género y la capacidad de la mujer? Capacidad que seguramente le va a ofrecer otra perspectiva emocional, sentimental y por supuesto la formación política de muchas. ¿Hay una cuestión que está faltando con respecto a la mujer que encabece, que protagonice, que vaya hacia adelante? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, muy complejo. Yo siento que mi espacio, el PRO, ha sido disruptivo en ese sentido. Siempre Mauricio tuvo una compañera mujer, pero no al efecto de tener una compañera, sino que co-gestionaba. Mauricio cuando era jefe de gobierno, la vicejefa tenía responsabilidades en el Ejecutivo. Y así sucesivamente ha marcado un camino que las dirigentes del PRO nos sentían más empoderadas respecto de otras dirigentes de espacios políticos distintos. Eso no significa estar todo resuelto. Lo que tiene que cambiar, la sociedad cambió. Lo que no cambiaron son las estructuras políticas que siguen siendo conservadoras y es parte del miedo que tienen a que las mujeres que estamos demostrando que podemos hacer las cosas bien en un órgano parlamentario, en la gestión. Digo, en mi espacio político yo estoy orgullosa de María Eugenia Vidal o de que fue Gabriela Michetti. Digo, los liderazgos dentro de diputados somos mujeres muy fuertes. Que damos batalla en las comisiones y luego en el recinto de la Cámara. Entonces creo que las estructuras partidarias tienen que tomar nota y tienen que dejar de ser tan conservadoras porque tienen miedo a perder espacio. Sober, ¿con quién se siente identificada a nivel nacional dentro del espacio y qué impacto tiene esta interna con discusiones indisimulables, con rupturas, con una cuestión interna que parece que nunca se supera? Bueno, yo ingresé al PRO y siempre lo dije y voy a seguir sosteniéndolo. Para mí el líder de nuestro espacio es Mauricio Macri, sea o no sea candidato. Es el líder de nuestro espacio. Es quien decidió dejar la silla de su casa, participar en política, armar un partido político, nacionalizar ese partido. Tuvo la visión de armar una alianza porque no le ha alcanzado con su propio partido. Y en definitiva va a ser de los políticos que durante este siglo van a ser de los mejores recordados porque rompió con el sistemático consecuencia que el populismo estaba dejando en Argentina y en el 15 rompió con ese sistema. Y esos cuatro años de gobierno son los que impiden que el oficialismo que hoy nos vuelve a gobernar haya avanzado más y no estemos mucho peor que Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero Isol, ¿cómo tomás la decisión de hoy de Horacio Rodríguez Larreta de convocar elecciones? Y lo que vino después, ¿no? El comentario en Twitter de María Eugenia Vidal y avalándolo también Mauricio Macri. ¿Cómo tomás la decisión de Rodríguez Larreta? Es una decisión que tiene que ver con la gobernabilidad de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad, para todo el PRO, es el emblema de gestión y es lo que nos llevó a nacionalizarnos como fuerza política. Porque recordemos que el PRO nace como una fuerza vecinal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego se expande a nivel nacional. Tiene que ver con que ya no solamente sos un partido político, sino una alianza y tenés que atender todos los frentes para afrontar lo que se viene también, que es una partida nacional. Y Buenos Aires no es menor en esa partida nacional. Así que, por supuesto, me hubiera gustado que se tomara otra decisión, pero es respetable lo que Horacio al fin entendía. El Macri habló de desilusión. ¿De desilusión, claro? ¿Crees que una desilusión? ¿Es para el electorado, para la fuerza, para la alianza? Había otro camino y para defender lo que el PRO con valores construyó en la Ciudad de Buenos Aires hubiera sido mejor el otro camino, pero al final del día, quien gobierna arriesga y toma la decisión. Sober, por último, ¿estás en el ámbito legislativo? ¿Te sentís preparada para una propuesta, un desarrollo en el Ejecutivo Municipal, que es totalmente distinto? Absolutamente, absolutamente. La vocación de servicio, la mirada que tenemos las mujeres de más pragmatismo, el trabajar y el saber escuchar en equipo es muy importante y creo que las mujeres tenemos mucho para dar y estoy absolutamente preparada, como muchas mujeres, asumir los riesgos que implican gobernar y tomar decisiones. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, aquí está entonces Soaria Zucaria, diputada, precandidata para la Intendencia de la Ciudad de Córdoba. Nos vamos al corte. Hay más en esta noche de análisis, de reflexión y, por supuesto, de novedades políticas. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.